Adiós Que todo ha terminado entre los dos Y ahora me encuentro con este dolor Pero sigo siendo Pero sigo siendo Prisionera de tu amor Te prometo que no te voy a olvidar Aunque muy lejos de mi vas a estar No lloraré porque tengo valor Y sigo siendo Prisionera de tu amor Te prometo que no te de olvidar Aunque muy lejos de mi vas a estar No lloraré porque tengo valor Y sigo siendo Prisionera de tu amor No lloraré porque no te voy a olvidar No lloraré porque no te voy a olvidar No lloraré que no te voy a olvidar